El Centro de Operaciones de Emergencias COE hizo un llamado a la población dominicana a no descuidarse debido a los significativos acumulados de lluvias que se esperan todo este fin de semana y a principios de la próxima semana. En una rueda de prensa en conjunto con las instituciones de prevención y socorro, Juan Manuel Méndez, director del COE, hizo el llamado de atención al pueblo debido a que también se trata de un fin de semana largo y a que ya sobre el país se han registrado lluvias durante la última semana que tienen los suelos saturados. Que la población no se descuide, tenemos varios días de lluvias y alertas. Todas las lluvias que puedan caer a partir de este momento se convierten en escorrentía superficial y provocan inundaciones ya sean urbanas o rurales, dijo Méndez al destacar en el caso del Distrito Nacional solo 50 milímetros de lluvias pueden provocar inundaciones. El Ministerio de Administración Pública, MAP, instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como es el agua y la energía eléctrica por parte de los empleados del Estado, en un plazo de 15 días laborables. El MAP indicó que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública deberán recopilar la información respecto a si los empleados tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable y si no lo tienen deberán especificar a nombre de qué familiar está. A través de una nota de prensa indicó que la medida busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes y que tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados. Y el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional emitió un auto de apertura a juicio de fondo contra Francelis María Furcal Rodríguez, de 29 años de edad, acusada de homicidio voluntario por la muerte del comerciante de nacionalidad chino Song Xinjiang, ocurrido el pasado 21 de abril del 2022. Según la acusación del Ministerio Público, Furcal cometió el crimen tras una discusión con la víctima, quien era su jefe y que presuntamente la agredió con una patada, lo que provocó que ella le respondiera con una apuñalada en el abdomen, causándole la muerte. El expediente incluye testimonios de nueve personas, entre ellos siete agentes de la Policía Nacional y dos testigos civiles, quienes describen cómo y dónde ocurrieron los hechos. El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Líba y Esther, se reunió con representantes de los sectores bananeros y arroceros en la provincia Valverde, donde aseguró que las repatriaciones seguirán y que hay que cumplir la ley. Sostuvo que le han explicado algunas situaciones. Están analizando este tema y básicamente van a seguir documentándose, porque hemos visto la cantidad de mano de obra irregular. No hemos tomado iniciativa de carnetizar a nadie. La única vía de carnetización es someterse al procedimiento que establece la ley de migración y su reglamento, que debe partir a iniciarse con una entrada legal al territorio nacional y consideró necesario que se regularice el estatus migratorio de aquellos que vienen específicamente a trabajar. Y estamos viendo la situación y es que las personas que han entrado de manera irregular y no nos corresponde a nosotros regularizarle. Y finalmente, en el plano internacional, millones de estadounidenses acudirán a las urnas en una de las elecciones presidenciales más observadas a nivel mundial. Con una amplia participación anticipada, los votantes se elegirán entre los principales candidatos, quienes representan ambiciones marcadamente distintas en áreas claves como la economía, la política exterior y la justicia social. La contienda ha captado una tensión sin precedentes debido a las tensiones políticas y la diversidad de opiniones que ha caracterizado el periodo de campaña. El proceso electoral ha movilizado a votantes y organizaciones en todos los estados, con temas como la inflación, la atención médica y la seguridad ciudadana, entre los más debatidos, además de un contexto de alta polarización. Las plataformas de ambos candidatos reflejan caminos muy diferentes para el futuro del país, lo cual ha generado un profundo interés por los resultados en Estados Unidos y en el extranjero.